Música ¿Qué es lo que no es tuyo? Música Todos van a darle la vuelta a las sillas Y cuando la música pare, se van a sentar Es de las manos, se van a sentar Y, o menos, se van a sentar Y, o menos, se van a sentar Música Tres shock Y, o menos, se van a sentar Música ¡Suscríbete al canal!